¿Qué tal Juan David? ¿Cómo está? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, sí señor. Bueno, este es su cultivo, cultivo suyo y de su papá, tomateros de toda la vida acá de la zona. Quiero que nos cuente un poquito de su experiencia con Macondo. ¿Qué ha visto? Lo bueno, lo malo, lo feo, lo excelente, lo que quiera hablarnos al respecto del material. Pues nada, aquí sí nos hemos dado de cuenta el tomate, la resistencia con las enfermedades, con los bichos, ya sea el tipo de caracha, pues en gran mayoría de invernaderos uno se da cuenta que tiene demasiada, pero pues el producto, bueno, la mata, pues es más resistente a eso. Y pues por el otro lado, el producto, pues es más, el tomate es más grueso, más relleno, sí, y pues mejor calidad. ¿Les han dicho algo en la plaza de la calidad del tomate? Sí, sí señor. ¿Qué les han dicho? Pues nada, sí hemos mandado canastillas, pues del Macondo aparte, y nos han dicho que sí es mejor producto y todo, más grueso y más relleno, hasta más, tiene más resistencia el tomate. Ok. De pronto, ¿qué le ha visto de feo? ¿Qué no le ha gustado? ¿Qué le mejoraría? Hasta el momento, pues nada. ¿Está bien? Sí señor. ¿Qué le recomendaría a usted, si llega otro vecino acá, a preguntarle cuáles son los trucos para tener una tomatera de este estilo con Macondo, ¿qué le recomendaría a usted? Pues nada, pues tenerle siempre diario su comida, sí, pues como todo, y pues nada, fumigarlo para los bichos, y nada, el resto del tomate, pues ahí mismo se va dando. ¿Lo piensan dejar acá crecer un poquito más para coger todo el tomate arriba? No, no señor. ¿Lo van a capar? ¿Cuándo lo piensan capar? Por ahí en ocho días. ¿En ocho días? ¿Te les van a quedar racimos altos? Sí, sí señor, sí, eso es la otra ventaja, que pues creció demasiado, y al crecer demasiado, pues uno entra y ve el tomate, y uno dice que pues, que es muy bonito y pues, sí señor. Bueno Juan David, muchas gracias por su opción. Bueno señor. Recuerden queridos agricultores, Macondo, un tomate a otro nivel.